Mi gente recibe un cordial saludo aquí en la familia salvadoreña y bueno ahora les estamos presentando que tenemos visitas, los están visitando desde San Salvador, Ciudad Delgado Los pudiera regalar su nombre por favor Bueno gente aquí de visita pues aquí con la familia salvadoreña, José Soriano Tuneda Y de visita Saúl Montano Y muchas gracias por visitarnos, nos agradecemos mucho Pues saben los sentimos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros Y pues si hay alguna persona que desean visitarlos pues aquí los estaremos esperando, serán bienvenidos Y aquí los venimos con la canción que se llama Quiereme como te quiero Quiereme como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio Ardiente Con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo Pero... Pero... Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guardo a mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quiere llorar de felicidad Dime al oído que quiere llorar de felicidad ¡Este amor que nos abraza! Dime al oído que quiere llorar de felicidad ¡Este amor que nos abraza! Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo Pero... Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guardo a mi piel encendida De felicidad Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quiere llorar de felicidad De felicidad De felicidad De felicidad Ahí quedó mi gente Espero que les guste Saludos Saludos Un fuerte abrazo De la familia salvadoreña Bueno mi gente Como están Esperando en Dios Que Que se encuentren bien Y reciban un cordial saludo aquí Pues de parte de la familia salvadoreña Aquí les estoy mostrando un poco Lo que es de Aquí la playa de Puerto de Acajutla Bueno por aquí Por aquí les vamos a mostrar un poco Lo que es las Las planchitas En las que Van a agarrar los peces Bueno por aquí les vamos a mostrar un poco de la familia 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 Por favor En el video En el video Sí Chau